Este de este lado, esto fue totalmente un disparate que hicieron. Estas imágenes muestran lo deterioradas que lucen las juntas expansivas del puente Duarte, pese a que fueron colocadas recientemente por la empresa contratista Pinza. Obras Públicas pagó alrededor de 60 millones de pesos por esos trabajos, que según conductores, ya tienen daños estructurales. En verdad, en verdad, ese puente, así como va, no dura seis meses más para volver a lo mismo. ¿Afecta los vehículos eso? Claro que sí, mi hermano, porque cada vez que uno cae en esa goma, las gomas se van desviendo, más que aquí los que están metiendo gomitas viejas chinas, que esas gomitas no aguantan nada. Este chofer expresó que la situación del puente le genera daños en los neumáticos. y en el tren de su vehículo. La realidad de eso es que prácticamente el trabajo que se hizo, un buen trabajo, que estuvo mal, porque lamentablemente eso, uno pasa por ahí cargado de pasajeros y la goma se le tuercen a uno. Pero el Ministerio de Obras Públicas informó que la empresa contratista reparará los daños en las juntas del puente, sin costo adicional. El año pasado al puente se le colocaron nuevas juntas para corregir el inconveniente en el tránsito debido al desgaste que presentaban las juntas anteriores. Juan Francisco Herrera, RNN ¡Gracias! ¡Gracias!